Ya hago este proyecto de vida ya más de 10 años, ya 11 años exactamente. ¿Quién está 11 años en DXN? Todavía nadie, ¿verdad? Pero en Bolivia vas a conocer personas que ya están 12 años, en Bolivia, pero no están acá, están en La Paz y en otros departamentos. Pero en Cochabamba hay también personas que están 12 años, pero lo importante es que estamos acá dispuestos para poder aprender y entender. Uno de los temas que me ha llevado adelante o que me ha ayudado en esta carrera se llama plan de acción. Para alcanzar, tienen que entender esa palabra libertad o ser libres. Ser libres no solamente es económicamente, sino también libres en tiempo, libres en salud en todas las áreas que el ser humano necesita, ¿verdad? Que el tiempo, todo aquello que no sea un motivo para que estés acá. O sea, que dispones del tiempo al rato que tú quieras. ¿Estamos de acuerdo? Sí. A ver, hoy vamos a hablar de un plan de acción. ¿Eso qué significa? Necesitamos poner en acción para alcanzar los siguientes niveles. ¿Qué nivel nos espera? Para los que son socios, agentes estrella, para los agentes estrellas, estrella rubí y para las estrellas rubíes, estrella diamante. ¿No? Estamos aproximadamente a cuántos meses para que finalice el año. Para DXN finaliza octubre. Para DXN cierra el 30 de octubre. Así para tener reconocimiento en mes de marzo, ¿verdad? En mes de marzo. No, nuestro reconocimiento en el año va a ser presencial. Va a ser en mes de marzo. Va a ser espectacular. Vamos a luchar que sea en Cochabamba. ¿Sí o no? Vamos a medir fuerzas. Vamos a decir, a ver, ¿en qué departamento hay mayor calificación? Entonces, vamos a tener que luchar para que sea en Cochabamba. ¿Verdad? Pero todavía, eso no es la última palabra, pero tenemos que luchar todavía. Bien, yo vengo de un área de negocio, hace más de 10 años, nosotros nos hemos dedicado por mucho tiempo en el comercio tradicional. Teníamos librerías, algunos puestos, pero lo que hemos descuidado es nuestra salud. Ustedes muy bien saben si alguna persona ha tenido negocio. Ellos van a entender, ¿verdad? Te levantas temprano, regresas tarde, comes lo que viene y al final, después de más de 20 años, yo no podía aguantar parado, no podía alzar pesado. Yo dije, debe ser por la edad. Pero no había sido así. Conociendo los productos de DXN, empecé a mejorar mi salud. Voy a empezar a subir 10 kilos con los productos de DXN. ¿A quién le gustaría subir de peso? Ah, muy poco. ¿A quién le gustaría bajar de peso? Ah, la mayoría. Bajar de peso es muy sencillo, eso justamente tienen que aprender los días martes. Subir de peso es lo que cuesta, estamos hablando de masa corporal, no en grasa, no en volumen. En volumen puedes subir rápido, pero en masa corporal cuesta. Entonces, con DXN tú puedes subir y también puedes bajar. DXN en sí se encarga de tu salud, solamente tienes que consumir. Imagínense nosotros con 49 años, hemos llegado con muchas deudas, más de 80 mil dólares en deuda, mal de salud, sin casa. A ver, ¿cómo ustedes se pueden imaginar? Sin casa, empezar de cero, después de haber trabajado medio siglo. Y sin nada, o sea, que prácticamente al agua, como se dice. Y empezar el segundo, o segundo medio siglo, así de cero. ¿Se dan cuenta, verdad? Eso es lo que hemos hecho nosotros, es lo que nos ha pasado. Pero a ustedes, que no les pase eso, por eso hoy vamos a mostrar este plan de acción, donde tú puedes aplicarlo y hacerlo rápido, de manera acelerada. ¿Les gustaría acelerado o lento? Qué mejor si rápido llegamos, ¿verdad? Así vamos mayor cantidad a Malasia. Este mensaje es el que me ha hecho pensar. Si no tienes un plan, lo único que planeas es él. Yo dije, mira, 50 años he planeado fracaso. Todo era fracaso. Yo no tenía plan. Yo no sabía qué iba a pasar al año, no sabía qué iba a pasar a cinco años. No sabía cómo iba a terminar mi vida. No sabía cómo iba a ser cuando yo, alcanzando casi 60 años, era algo oscuro. Así que no tenía un plan. Y una vez empezando con DXN, empecé a entender de una manera diferente. Empecé a tomar control de mi vida y de mi familia. Empecé a planificar. Empecé a sentarme a planificar. Empecé, no solamente a planificar, sino que empecé a manejar internet, computadora. Imagínense, con 50 años. Entonces, son cosas que se pueden hacer. No importa la edad. Pero si son jóvenes ustedes, lo pueden hacer más rápido. Ahora, un poquito quiero recordar. Como empleado, en este momento si recordamos, ¿cuántos han trabajado en empleo? ¿Cuántos conocen qué es ser empleado? ¿Verdad? Muchos, ¿verdad? En el negocio casi lo mismo. Si recordamos cómo es un trabajo tradicional, tienes que marcar hora, tienes que cumplir lo que te dice tu jefe, tienes que trabajar 30, 40 años, luego esperar una jubilación y te jubilan con la mitad del sueldo. ¿Alguna vez han pensado eso? En este momento, si les viene a la mente, ya viene todo eso, ¿verdad? Si trabajas en la empresa, te alcanza o no te alcanza, tienes que usar uniforme. O sea que, es decir, que te exige la empresa, lo que te contrata. O sea, ellos en sí te controlan tu vida, ¿no? Entramos a una esclavitud moderna, ¿no? Entramos a una esclavitud moderna. Antigamente la esclavitud era diferente, ¿verdad? Si ustedes saben la historia, los esclavos trabajaban bajo control, bajo garrotes eso. Pero ahora hemos entrado en una esclavitud moderna. Ahora todavía ha modernizado mucho más. Mira, ¿se imaginan? Estos ahí en las cuatro esquinas. Está controlando todo. No necesita un jefe. No necesitan control. Y los retiros que hacen actualmente es impresionante. No es como antes. Antes te daban una carta con tres meses de anticipación y te pagaban todos los derechos. Ahora no. Un retiro indirecto te hacen. Te mueven de posición, te mueven de área, te hacen aburrir y solito te vas. Solito te vas. Es lo que pasa ahora. ¿No? Entonces, pero nosotros estamos acá en DXN. No, por eso estamos recordando. Yo la verdad que no quiero saber ni para mí ni para mis hijos. Peor para la generación que viene. Si entramos en este tema es tremendo, ¿verdad? Es tremendo. Ahora, vamos a pensar como empresario. Es muy distinto en esta área, ¿no? Vamos a pensar como empresarios en redes de mercadeo. Empresarios en DXN lo vamos a llamar, ¿verdad? Ahora, ¿por qué muchos no entienden? Están acostumbrados a trabajar bajo presión, bajo órdenes, bajo tareas. Pero no están acostumbrados de esta manera. En DXN o en esta carrera empresarial, uno mismo es el jefe. Tú eres el jefe. Tú eres la empresa. Tú eres, por eso te dice, tú eres mini DXN. Tú eres DXN andante. Por eso no entendemos, señores. De hecho, tú eres la empresa. Todo empieza en ti. ¿A qué hora quieres levantarte? ¿A qué hora quieres salir de casa? ¿Hasta qué hora quieres prospectar? Todo va a depender de ti. Porque tú eres el empresario. Ahora ya no eres empleado. Ya no tienes que esperar a alguien que te mande, que te ordene. ¿No? Tú tienes que exigirte. ¿No? Esta frase me encanta, ¿no? Imagínense, ¿a quién no le fue muy bien hoy día? ¿A quién no le ha ido muy bien? Que no ha podido vender, no ha prospectado, medio mal. Algunos sí, ¿verdad? A otros sí les ha ido muy bien. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Imagínense, ¿cómo puedes cambiar? A ver, en el negocio tradicional, en el empleo tradicional, si no estás haciendo las cosas bien, ¿qué te hacen? Te despiden. Aquí, en este caso, tú eres el jefe. Lo que puedes hacer es despedirte igual. Tú mismo te despides esta noche, descansas bien. Mañana, en la mañanita, te bañas, te arreglas, planchas tu ropa y listo. Te vuelves a contratar, pero con otra actitud. Ya no lo mismo. ¿Qué tal? Si es posible, yo dije, no sé a quién le dije. Dale tres años, pero bien hecho. Si no logras, ya algo está fallando, ¿no? Mejor cámbiate de nombre o de apellido, porque algo está fallando. Porque el plan ya funciona. Ya funciona el plan. Entonces, tenemos que recapacitar, tenemos que pensar de una manera diferente como empresario. Hoy estamos todos socios. Acá no están personas nuevas que están pidiendo por primera vez. Todos ya tienen un código. Todos tenemos esa franquicia. Todos tenemos esa oportunidad. Todos tenemos un solo producto, un solo plan de marketing. En fin, la diferencia marcamos nosotros. La diferencia marcamos nosotros. Pero si nosotros entendemos este concepto, yo creo que a partir de ahora ya tenemos que arrancar con otra mentalidad. Ya no como empleado, sino como empresario. ¿Estamos de acuerdo? A ver, ¿qué pasa, señores? Entonces, allá afuera hay muchos pensadores. ¿Han visto? Hay muchos pensadores allá afuera. Mira, si las cosas no salen como tú esperas, la gente allá afuera, ¿qué está diciendo? Ni modo, ¿qué más puedo hacer? Por más que no se venda, se venda sus negocios, hay que seguir. Como si no tuviera otra oportunidad. Y nosotros, ¿qué tendríamos que hacer si no nos va muy bien? Tenemos que hacer cambios, señores. Tenemos que hacer cambios. Si no te va muy bien, tenemos que hacer cambios. No puedes volver a repetir. Si hoy no te fue bien, no puedes volver a repetir. Si en este lugar o en esta zona no te está yendo muy bien, pues trabaja en zona norte. Si en Coyabama no te fue muy bien, entonces a La Paz o a Santa Cruz. Nosotros no somos fijos, no somos plantas para no movernos. Necesitamos movernos, necesitamos ponernos en acción. No podemos quedarnos conformes en un solo lugar. Si te está yendo muy bien, sí. Tienes que quedarte sí o sí. Por lo menos hasta llegar a diamante. No puedes moverte. Pero si no te está yendo muy bien, necesitas tomar control de tu vida. Necesitas ponerte en acción. Necesitas ponerte en acción. En otras palabras, hacer las cosas bien. No es decir, ¿qué más puede hacer? Hay que seguir haciendo. Esa palabra no. Esa palabra nos va a llevar a las ruinas, como se dice. Bien. Ahora sí. Señores. ¿Qué es lo que hacemos nosotros acá? En esta carrera, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que autodisciplinarnos. La mala disciplina nos está llevando o nos tiene tal como estamos, por no tener una buena disciplina. ¿No? La disciplina no siempre es el horario. La disciplina está en nuestra alimentación, en nuestra actitud, en todas las áreas está la disciplina. Y la autoeducación, en este momento nos estamos educando. Esta es una universidad abierta y totalmente gratis. Y por eso muchas personas no valoran. Por eso no valoramos muchas veces. Pero allá afuera, en las universidades privadas, cada curso, cada clase, cada mes se paga. Pero aquí nosotros tenemos una universidad abierta para todos. Una universidad abierta para todos y estamos preparando para conquistar el mundo. No solamente estamos preparando para una sola área, estamos preparando para todas las áreas de la vida. Y por lo tanto nosotros tenemos que educarnos y tenemos que autoeducarnos. Y encontrar disciplinas correctas. Recuerden que este negocio es muy fácil, señores. Es muy sencillo. Y es café. No necesitas enseñar, preparar nada. La gente ya sabe tomar café. El plan de marketing está diseñado para ganar y ganar. El problema siempre somos nosotros. El problema siempre somos nosotros porque el plan ya funciona. Ahora, ¿qué va a pasar con nosotros? Sin nosotros va a seguir funcionando. ¿Cuál sería mejor? Con nosotros, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, por eso nosotros tenemos que, ¿qué tenemos que hacer? Tan solo haz el plan, un plan de acción. Un plan de acción para tres meses. Ejecútala durante tres años. Pero por el medio tú tienes que ir ajustando. O sea, que no funciona. Si el plan no funciona, claro que tendrás que algunos variantes en el proceso ajustar. Ahora, si en tres meses no te funciona el plan, necesariamente tienes que cambiar. No es cambiar todos los meses o todos los días. Un plan bien hecho tienes que ejecutar durante tres meses. Ahora, si te funciona, hay que seguir ejecutando hasta llegar a Diamante, hasta Embajador Corona. Si funciona el plan, no tienes por qué cambiar. ¿Estamos? Bien, vamos a entrar a estos diez puntos muy importantes donde me ha ayudado bastante para poder desarrollarme en esta carrera de redes de mercadeo. Estos diez puntos es muy valioso para mí y también lo va a ser para ustedes. Primero es siempre seguir las instrucciones. Las personas que te están guiando o sus patrocinadores ascendentes siempre va a velar por ustedes. Siempre va a querer el bien de ustedes. El crecimiento de ustedes. Entonces, tenemos que solamente seguir instrucciones. Seguir instrucciones hasta que tú tengas tus propios planes. Recuerda que al principio es importante que empieces con lo que tengas y como puedas. No busques momentos, no busques tener un capital. No busques primero aprender y luego empezar. Empiece ya con lo que tienes. No importa si no tienes dinero, lo mismo. Si tienes un capital para un paquete, yo sé, igual, mejor. Pero si tienes solamente para una bolsa, igual. Porque DXN no te está pidiendo inversiones. En DXN solamente te pide que tengas esas ganas de salir adelante. Esas ganas de ayudar a más personas. Por eso estamos sentados aquí. Un fuertísimo aplauso. Para mí la regla más importante, la regla número uno es esto, ¿no? Consumir bien los productos. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué hablamos? Sea de negocio, sea de salud, hablamos de un producto buenísimo, orgánico, natural. Porque en esta carrera tú eres la imagen. En otras empresas vemos que ponen propagandas en la televisión, en los radios, todo aquello. Pero en esta carrera tú eres la imagen. Tú eres la propaganda, como se dice en otras palabras. ¿No? Entonces, por lo tanto, tienes que tomar, consumir los productos profesionalmente. ¿Consumir profesionalmente qué significa? Consumir mínimamente ganoterapia completo. Ganoterapia completo es la espirulina, cocosa y café negro o café tres en uno. O puede ser a lo revés. Café negro, cocosa y espirulina. Mínimamente ganoterapia. Pero si estamos un poquito con problemas de salud, y sobre eso tienes que agregar más productos. ¿Cuál sería recomendable los primeros tres meses? Cinco sobres en la mañana, cinco sobres en la tarde. Eso sería lo recomendable para que mejores rápido. Si tú estás buscando resultados rápidos, necesitas hacer cambios rápidos. Eso es lo que hemos hecho nosotros. Ustedes conocen mi foto de antes y la foto de ahora. Primero, ¿qué hemos hecho? Hemos trabajado en nosotros. Y cuando te ven con resultados, la gente solo te van a preguntar. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Porque te preguntan. Entonces, lo más importante, lo más valioso eres tú. Y luego, ponte metas, ¿verdad? Siempre metas. Metas en salud y también metas en económico. Porque estamos trabajando en ambas áreas, ¿verdad? Salud, económico. Salud, económico. Tienes que ponerte metas porque así nomás al aire no funciona nada, señores. Y luego, ¿qué tienes que hacer? Una vez teniendo resultados, hable de tu propio. Si hablas de los productos, ¿qué vas a conseguir? Clientes. Si hablas de productos, ¿vas a conseguir? Clientes. Ahora, si hablas de negocio, socios, consumidores. Y ahora, si no tienes resultados, puedes hablar de resultados de otras personas. Resultados de otras personas. Por eso, todos los días, hay personas que suben aquí arriba con un resultado. A contar su resultado. Que he mejorado, he bajado cinco kilos, he subido cinco kilos. Que he mejorado problemas de riñón, problemas de dolor de cabeza. Entonces, ¿esos son resultados? Sí. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Una vez teniendo personas con los mismos problemas, es solamente presentarle a esa persona. Con ella se va a identificar más rápido y va a creer más porque ha mejorado su salud. Ese es el trabajo en equipo. Así tenemos que trabajar. No necesitas convencer solito porque la gente solo tiene que convencerse llegando acá o viendo los resultados. Ahora, si no tienes tu propio resultado, necesitas resultado de otras personas. ¿Está claro? Sí. Bien, vamos. Adelante. Tenemos que empezar a construir nuestra organización. Primer paso, hemos buscado resultados. Nosotros hemos consumido los productos. Segundo paso, hemos ido compartiendo. Tercer paso, tenemos que construir nuestra organización. ¿No? Ahora, para construir nuestra organización, ¿qué tenemos que hacer? Utilizar un medio de publicidad. ¿Cuáles son los medios de publicidad? Uno de los mejores medios de publicidad son estos botones. Mira, qué bueno. Hoy día estoy viendo con más botones. No todos los de adelante están con botones. Felicidades. Eso es un medio para mostrar. Es un medio de publicidad. Otros tienen, por eso, tenemos otros, esas poleras de los campamentos, poleras de DXN, porque la gente está buscando, ¿verdad? La gente no es adivino. No podemos ser agentes secretos o guardar todo sin nada. La gente no es adivino, ¿verdad? Necesitas saber, necesitas ver. Pero mejor si estás con una actitud correcta. Pero tampoco puedes estar, pues, con botón y mal, ¿no? Botón y durmiendo en el asiento, en la avenida. Tampoco es así. Sino que tienes que estar con una actitud única. ¿Estamos? Pero si te da sueño, pues, sácate del botón. Descansa. Entonces, tenemos que estar con una actitud correcta, llevando el botón. Ahora, creo que hay acá en la oficina, para las personas que no tienen, creo que hay botones bastante económicos. He escuchado decir, ¿no? Tres unidades en diez bolivianos. Pero no es propaganda, pero es necesario que tengas, ¿verdad? Si nosotros alguna vez, alguna cosa promovemos, nosotros nunca ganamos. Nunca hemos lucrado, digamos. Nunca hemos dicho, esto se puede vender a cinco, a cinco venderemos. No. Si sale tres bolivianos, es tres bolivianos. Si un catálogo de producto cuesta diez, pues diez. No, no podemos decir de quince, veinte. Porque nuestro pensamiento no es lucrar de los socios. Más que todo es ayudar. ¿Estamos? Muchos utilizan una tarjeta de presentación. En este momento no tengo por ahí tarjetas de presentación. Un volante, pásenme por favor. Volante, que sea mi diseño. Ese no es mi diseño. ¿Quién tiene mi diseño? A ver, prestando. Ahí está. Ah, Diego tiene excel. A mí me ha sacado, me ha hecho llegar diamantes este volante. ¿No? Este volante prácticamente me ha costado meses diseñar. No ha sido de noche a la mañana. Me tiene que cambiar, cada vez cambiar, porque la gente observa, ¿verdad? Cambiar, cambiar, que al final, ahora ya solito funciona. ¿No? Aquí solamente ahí. Es simple para presentar esto. Mira, por eso está completito. ¿No? Muestra la oportunidad. La gente dice, ¿qué hace? Detecta, desintoxica, regenera. ¿Qué es? Es ganoderma. ¿Qué está ganoderma? Ahora, primero siempre la gente ve esto, ¿no? Como un menú. La gente se identifica, mira, para todo. Ahora, ¿qué es? ¿Qué hace? Detecta, desintoxica, regenera. ¿De qué está hecho? De ganoderma. Listo. Ya está hecha la presentación. Perdón. Ese es presentar con tarjetas de presentación. Este es volante, pero tarjetas de presentación son otros. Tarjetitas de presentación. ¿Cómo está la señora? Uh, qué armado. Wow, con su foto y todo. Espectacular esto. Una propagandita. O sea, que estamos haciendo un negocio. O sea, que esto no funciona al azar. ¿Ya? Tenemos que provocar o tenemos que motivar. Mira cómo el Jorge, mira, tiene. Uh, súper. Ya, contáctese con Jorge y les va a dar algunos modelos. Les va a dar algunos modelos. ¿No? Ahora, rotafolios, el kit. DXN, esto ha hecho para que nosotros podamos presentar el negocio. Aquí está todo el plan. Aquí está qué es DXN, qué es el qué quiere decir, los logos. Cómo qué, qué son los SBs, PBs. Está toda, toda la carrera acá. Y solamente tenemos que usar esto. Por eso he hecho, pues mira, duro para que no se, para que no se gaste rápido. Está bien hecho y garantizado. Viene desde Malasia. Y más que todo, enseñar, educar y guiarlo que participe en el sistema de formación. ¿No? Muchos usan rotafolios de producto, pero no es tan aconsejable, ¿verdad? No le aconsejamos mucho, pero puedes usar internamente si ya estás empezando. No, no es tan, más que todo siempre recomendamos lo que viene con la inscripción. ¿No? El kit. Esos son nuestros materiales de presentación. Estamos, eso es para poder, para poder tener una buena organización. ¿No? Lo más aconsejable es los primeros meses registra la mayor cantidad que puedas. Los primeros meses registra la mayor cantidad que puedas. Porque en ese momento la gente te cree, te está siguiendo todo, porque además estás con muchas energías. Ya cuando va pasando tiempo, ya es medio duro para prospectar. ¿No? Cuando ya vas a hacer doble diamante, hasta flojera te va a dar ganas de salir, no te va a dar ganas de salir afuera. Pero mientras, necesitas tener una buena estructura. ¿No? ¿Cómo funciona? Por, viendo la ley de promedios, de cada 10 personas, uno va a funcionar. Así con ganas. Y para un agente estrella, por lo menos tienes que tener 60 frontales para que tengas 6 buenos. Y para un embajador corona, ¿cuánto tienes que tener? Unos 200 frontales para que tengas 20 buenos, buenos diamantes. Eso va a dar sostenibilidad a tu equipo, a tu organización. Con eso no vas a tener problemas. Vas a estar festejando, disfrutando en todas las partes del mundo. ¿Estamos? Entonces, los primeros meses o primer año, registrar la mayor cantidad que puedas. Es más fácil. Este punto nos estamos olvidando. Las páginas sociales. Muchos usan muy bien y muchos también, en vez de usarlo bien, nos hacemos usar. No tienes que saber usarlo muy bien. ¿Verdad? Muchos perdemos tiempo por querer usar. Ahí estamos viendo otras cosas. Nos quita tiempo para muchos, para los que no sabemos manejar muy bien. Y para los que saben manejar muy bien, lo usan exactamente buenísimo. Bien. Otro de los puntos, tienes que tener un cronograma de actividades en tu cuaderno, agendado. Tienes que saber de todas estas actividades, porque te estás formando un líder. Detrás tuyo, bajo tu organización, va a haber muchas personas, si estás empezando. Necesitas tener, saber, entrenamientos diarios. ¿Dónde vas a encontrar? En los centros de servicio. ¿Dónde tienes que guiarlo? A estos entrenamientos, entrenamientos diarios. También entrenamientos semanales está acá, en los mismos centros de servicio. Y los entrenamientos mensuales, escuelas de negocio. No, ahora ya no cabemos acá, necesitamos alquilar otro lugar. Estamos haciendo un edificio basano, nuestra escuela de negocios. Estos puntos tienes que saber para guiar correctamente a tu equipo. Y luego, ¿qué viene? Cada año, DXN te lleva a vacaciones. Ahora ya va a normalizar, señores. Al año ya vamos a empezar a salir. Por pandemia, estos dos o tres años nos hemos quedado ahí. Pero DXN no se ha olvidado, señores. Los que se han ganado vacaciones saben, nos han pagado en efectivo. Y algunos en producto. Pero en vacaciones, DXN no dicen, pero eso no ha sido nuestra culpa, sino que es culpa de la pandemia, entonces no se paga nada. No, no ha sido así. Es todo legal. Lo otro que va a hacer cada año es los aniversarios. Eso sí, cada año. Ahí reciben reconocimiento los diamantes arriba. Y los agentes de estrellas y estrellas rubíes reconocen, también reciben reconocimiento, pero a medio año. Justamente tiene que ver entre hoy y el siguiente mes, pero estamos a la espera. Yo creo que va a haber un reconocimiento para agentes de estrellas y estrellas rubíes. Entonces, todo esto tienen que saber ustedes para poder guiarlo correctamente. ¿Dónde le estás llevando? ¿Verdad? ¿No? Porque si no vamos a andar perdidos. A una persona perdida la gente puede seguir. Entonces, tú tienes que tener bien registrado, bien agendado, para poder guiarlo con total seguridad. Porque tú eres el jefe, tú eres la empresa, tú eres el líder. ¿Y a quién vamos a esperar? ¿A tu patrocinador? No. El patrocinador ha cumplido hacerte llegar aquí. Y a partir de ese momento, todo va a depender de ti. Porque es tu negocio. A ver, los que han tenido negocios particulares. ¿Un negocio podemos dejar en manos de otra persona? Lo mismo. Lo mismo. Bien. Otro punto. Educación. En este momento nos estamos educando. Claro, nos habíamos educado en otras áreas, pero para DXN o para empresarios del siglo XXI o para empresarios de este siglo necesitamos educarnos de otra manera. ¿Ya? Tu educación allá afuera te va a servir, sí. Pero para DXN te va a servir un 80%, no, un 20%. Todo lo que vamos a aprender nos va a servir un 80%. Entonces, hay que seguir aprendiendo. Por eso otros toman como una segunda carrera, ¿no? Hay que seguir aprendiendo. Ahora, ¿de dónde vas a aprender? ¿De el sistema de formación? Lo mismo. Tu manual, tu guía al éxito. Tus apuntes. Muchos están apuntando. Eso no solamente es apuntar y dejarlo ahí, ¿no? Entonces, a la noche hay que sacar en limpio o hay que cambiar o hay que volver a revisar. Y sobre todo, leer libros, ¿no? Muchos libros. Muchos libros relacionados a DXN, relacionados al negocio. Relacionados a este siglo. Negocios del siglo XXI, escuela de negocios. Hay muchos libros para leer. También tenemos de Dr. Lim. No, yo creo que ahora sí, con seguridad, va a llegar. Cualquier momento va a llegar los libros. Entonces, vamos a, todos vamos a leer. Y todo novedoso a nuestro negocio. Todo novedoso a nuestro negocio. Porque no podemos dedicarnos en otro. Si estamos estudiando esta carrera, tenemos que hacerlo al 100%. Bien. Otro punto es, para las personas que no pueden leer, necesitan escuchar en audios. Audios de Dr. Lim, audios de otros embajadores coronas, ¿no? ¿Sobre qué vas a escuchar? Sobre el plan de mercadeo, de negocio, desarrollo personal, liderazgo. Todo, ¿qué más? Negocios del siglo XXI, todo de DXN, todo de redes de mercadeo. Necesitamos escuchar audios, audios. ¿A quién le gusta escuchar? A mí ahora, recién me está gustando escuchar audios. Antes me gustaba la lectura. Mejor entendía leyendo, pero ahora estoy aplicando ambos. Escuchando y leyendo. No, para ustedes les va a pasar lo mismo. A otros no les gusta leer, pero les gusta escuchar. A otros, leer. A mí me gusta leer, pero en lugar silencio. La bulla un poco me interrumpe. O sea, que tengo que irme a un lugar medio alejado para leer. Bien. Otro punto, señores. Como hace rato decía, crecemos de evento tras evento. De actividad tras actividad. Para nosotros no es negociable estas actividades. No es negociable escuela de negocios. Es como no asistir a un examen. Cuando no asistes a un examen, simplemente te vas a aplazar. En este caso, ¿qué va a pasar? Si no estás en estos entrenamientos locales, regionales, nacionales, internacionales. Si ese día no estás ahí, ¿qué va a pasar? Simplemente estarás en el lugar equivocado. Necesariamente tenemos que estar. No importa pase lo que pase. Solo hemos hecho eso. Solo hemos hecho eso. No importa pase lo que pase. Tienes que estar ahí. Si quieres alcanzar esa libertad. Ahora, si no, todo depende de ti. Nosotros te estamos mostrando lo que hemos hecho. Y el camino que te estamos mostrando, ¿cómo puedes hacerlo tú también? Todo va a depender de ustedes. Nosotros te decimos de corazón. Nunca nos hemos faltado de un entrenamiento. Peor de los mensuales. No, justamente van a estar personas invitadas. ¿Verdad? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? La recomendación es no vayas solo. No vayas solo. Llévate por lo menos una o dos personas más. Trabaja y aprovecha el sistema de formación a lo máximo. ¿No? Aquí tienes un espacio. Hay sillas vacías todavía. ¿De quién sus socios van a estar sentados? ¿Quién está? No, hoy día no. No es día de traer nuevos. Mañana, ¿quién va a estar con otra persona más? Mínimamente, al mes, mínimo. Tienen que tener tres nuevos registrados. Son números, señores. ¿No? Son números. A mí me está faltando uno. No sé qué voy a hacer. Más tarde voy a registrar a alguien. Yo también estoy en esa carrera. A mí me falta uno más. Ahorita estoy con dos. Pero yo también tengo que pasar examen. Si no, ¿qué puedo compartir de acá? No solamente es decir, hagan. ¿Verdad? Yo también tengo que hacer. Entonces, ustedes también. Todavía tienen mañana un día completo todavía para poder registrar. Entonces, a esta escuela de negocios, mínimamente con tres. Ahora, si vas a estar con tres nuevos, ¿qué va a pasar? De paso, te vas a ganar un desayuno. ¿Verdad? Como recompensa, de paso, te vas a ganar un desayuno. Y aparte, tu bono va a crecer. Aparte, te va a botar al siguiente nivel. Realmente es un juego de estadísticas. Solo tienes que aprender a manejar números. ¿Qué más? Entonces, tenemos que aprovechar a lo máximo este sistema de formación. De cada centro de servicio tiene su soporte. No cada centro. Algunos centros que les gusta ayudar. A otros centros no les gusta ayudar. Pero la mayoría en Cochabamba sí. No hacemos el sistema de formación. Pero tenemos que aprovechar a lo máximo. Crear nuevas estrategias y habilidades. Aparte del sistema de formación. Tenemos que crear nuevas estrategias y nuevas habilidades. Revisión de la actividad que tenemos. ¿Verdad? No solamente podemos quedarnos con eso. Hay que ir revisando. Hay que ir revisando. Por eso es un estudio, una carrera. Y crear otras nuevas habilidades. Siempre hemos compartido. ¿Para qué somos buenos? Tú eres bueno para algo. Para preparar café. No sé para qué. Pero eres bueno para algo. No hacer. ¿Cómo hacer contactos? Siempre necesitas ajustes. ¿Qué más puedes hacer? La milla extra. ¿Entienden la milla extra? Hacer de más. Mucha gente para venir a este entrenamiento no ha completado su plan. ¿Y qué va a pasar? Saliendo de acá van a completar. Esa es milla extra. Mucha gente está parada por la San Martín hasta las 11 de la noche. Hasta completar su meta. Su meta diario. ¿No? Mucha gente maneja meta diario. Yo conozco un caballerito por la Jordán. ¿Ya? Él se pide. Así de los autos. ¿Verdad? Paradito. Hasta él maneja metas diarios. ¿No? Hasta él maneja metas diarias. ¿No? Si no alcanza, sigue parado. Alcanza su meta, se va. Y nosotros. Por eso a él también le va bien, pues. Le va bien a ellos. Porque yo conozco personas que solamente alcanzan su mano y tienen unas buenas casas. Yo hace años, hace más de 30 años, ¿no? Alguna vez les he comentado que trabajé de policía. De policía. ¿Sabían, verdad? Yo estuve en los bancos trabajando. Pero yo conocía un abuelito que venía a depositar día por medio. Día por medio a depositar al banco. Su dinero. ¿Y sabes cuánto era su ahorro? Estaba pasando más de 20 mil dólares. Su ahorro. ¿No? Después de eso se ha desaparecido. No sé qué haya pasado. Solo el banco sabe. ¿No? Porque era un viejito, no era de Cochabamba, creo que era de Potosí o algo. ¿No? Entonces, eso, a ustedes no les va a pasar eso. Solo que ustedes van a invertir. Eso es cuando manejas un plan y metas diarias. ¿Verdad? Lo mismo va a funcionar en ustedes. ¿No? ¿Cuánto estarán? ¿Cómo están haciendo? El mío siempre era 10 personas por día. 5 personas de negocio, 5 personas de salud. De 10, siempre tienes una persona o dos personas. Son números. Son números. Vamos. Ahora sí. Una vez ya dominando todo eso, viene la duplicación. La duplicación correcta. ¿Alguna vez han duplicado una llave? ¿O han copiado una llave? Y cuando no es correcto, ¿qué pasa? No abre la puerta, ¿verdad? Y a veces, eso mismo pasa con nosotros. A veces no estamos duplicando bien, pero quiere que funcione, quiere que tome el producto, quiere que esté sentada acá. Pero estamos haciendo una mala duplicación. Una mala duplicación. Entonces, tenemos que duplicar, pues bien. Tenemos que modelar y duplicar lo que tú estás haciendo, ¿verdad? No lo que está haciendo otra persona. No, lo que tú estás haciendo. Aquí es algo raro, funciona. Si eres una persona, si te quejas mucho, también como que duplicas personas que se quejan mucho. Entonces, solamente tienes que tener una buena actitud de un ganador. Así vas a conseguir hartas personas con esa misma actitud ganador. Después de la duplicación viene la retención. Eso es hacer que se quede en DXN. ¿Cómo hacer que se quede acá? Una de las cosas que siempre funciona es tener buenas relaciones, generar una confianza en ellos. Como amigo, creo que la mayoría se han quedado en mi equipo por amistad. Por amigo, por tomar café. Entonces, ustedes deben generar esa amistad con los socios que están llegando. Compartan una taza de café, rían, compartan. Si tienes platita, llévalo a cenar, pero no la hagas pagar a él. Tú tienes que pagar. Si ha hecho sus 5,700, un premio, una palmadita. No necesitas hacer grandes cosas, felicidades, campeón, has alcanzado tu meta. Son cositas que te van a ayudar. Vas a generar una amistad. Y la gente nunca se va a ir. Es la mejor manera de retener. La mejor manera de retener. Es una inversión, es negocio. ¿El negocio se invierte o no se invierte? Aquí esas pequeñas cosas tienes que invertir. Más que todo, tiempo. Tiempo. Tienes que ser un buen psicólogo. Si la persona tiene muchas ganas, dedícale. Un día, dos días, tres días. Hasta varios días. Porque ¿sabes qué? Esta persona tiene mucha potencia. ¿Cómo vas a encontrar? Conversando, tomando café. Entonces, esa es la mejor manera de retener personas. Hacer que se queden. Ahora, esta es la sustitución. Nadie es imprescindible en esta vida. En aquí, en cualquier lado. Y por lo tanto, no pueden decir que sin mí no va a ganar bono, no va a avanzar. No, no es así aquí. Todos somos sustituibles. ¿Podemos reemplazar? Sí. Podemos reemplazar con otras personas. Ustedes también. Si el socio que no está viniendo, ¿qué? ¿Qué dice la cultura de dedique? Si no son flores caídos. Entonces, nosotros tenemos que, tenemos que llamar o tenemos que trabajar con las personas que están, con las flores que están en la planta. Esos son ustedes. Ustedes son los próximos diamantes. Esos son los próximos diamantes. Las flores caídos ya están en el suelo. Ya se lo llevó también el viento. O se lo comió los pajaritos. Entonces, ustedes tienen que tener mucho en cuenta. Seguramente hoy tenía que venir uno de tus socios, pero no está. Pero tú es lo más importante que estás aquí. Lo más valioso que estás aquí. No podemos llorar de las flores caídas. Entonces, eso se llama sustitución. Es sustitutible todo. Como hace rato decía, con nosotros y nosotros de XN va a seguir avanzando. Y, sobre todo, hacer divertido. Wow. Tienes que sonreír a la vida y al prójimo. Hay que hacerlo divertido. Ya sabemos dónde nos estamos dirigiendo. ¿Por qué vamos a tener pena? Si trabajando, si en empleo están felices, ¿y por qué aquí no? ¿No es tan feliz en el empleo? ¿Sabe que en 30, 40 años se van a jubilar? Están felices. ¿Pero por qué aquí no? ¿Sabe de aquí a 3, 5 años vas a estar viajando? ¿Y por qué no estar feliz? Hazlo divertido. Ante todo, disfruta el proceso de construir tu riqueza. Disfrute el recorrido todos los días. Todos los días. No corras llegar al embajador Corona. Te puedes tropezar. El éxito es el recorrido. No es el destino. Una vez llegando el embajador Corona, no vas a saber hacer nada. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a volantear? ¿Vas a ir a visitar casas? ¿Qué vas a hacer? ¿O te vas a ir a otro país, a otro continente? ¿Qué vas a hacer? Mejor disfrute el recorrido todos los días. Cada pin. Porque si eres agente estrella, nunca más va a volver ese pin. Si eres rubí, nunca más va a volver. Solo disfruta el recorrido. Disfruta el recorrido. Es un proceso. Y guarda la proporción. Cuidado que todos los días estás disfrutando. 90% trabajo en acción. Un 10% de diversión. Cuando hay logros. No es con motivo o sin motivo. Sino que no es como un albañil. Perdón, perdón los albañiles. No es como un partido de fútbol. Es el mejor ejemplo. Ganas, pierdes igual. Ganas, pierdes adentro. Pero acá no es así. Ya, ya, saldremos de ese tema. Si no va a haber muchos comentarios. Entonces, un 10% de diversión. Eso es ir a pasear, ir a jugar. Tomar café son pequeños detalles. Y sobre todo, acción significa 90% trabajo. Movernos, salir todos los días, todos los días. Prospectar. ¿Estamos? Espero que estén entendiendo. Vamos a volver a repetir otro día. No es al revés, señores. Cuidado que estés tomando al revés. No basta tener fe. Yo tengo fe. No es así. Fe sin acción es igual muerta. Fe sin acción igual es muerte. Cuidado que digas, mira, yo tengo fe. Pase lo que pase, voy a llegar. Pero si no haces nada, no va a pasar nada. A lo que estás haciendo, la fe todo te va a ayudar. Pero si no haces nada, no va a pasar nada. Mientras más rápido, mejor. En equipo, mucho mejor. ¿Verdad? Es más divertido. Es más divertido. Otro de los puntos, señores. Es tener una visión del futuro. Más que todo. Para guiar a nuestro equipo, necesitas tener una visión del futuro. Ahí está. Ahora hay suficiente para tener una visión del futuro. Ahí tenemos Malasia, los hoteles, los viajes. Es solamente tienes que vender sueños. Con DXN estamos destinados a viajar a todo el mundo y pagado por DXN. Estamos destinados a viajar al mundo entero, señores. Esa es la que nos espera. Eso nos espera. Doctor Lin, los primeros 10 años vamos a estabilizar el mercado de Bolivia y en los próximos 10 años todo es diversión. ¿Han escuchado o no? Es lo que dijo. Los próximos 10 años todo es diversión, diversión. Porque ya está estabilizado el mercado de Bolivia. Ahora es disfrutar. En otras palabras. Es disfrutar, disfrutar. Finalmente, ¿qué más tenemos? Crear una organización. Aprende a trabajar con ellas. Wow, eso es duro para muchos. Aprende a trabajar con ellas. Tienes que ser parte. Eso se llama llevar el liderazgo. Entiende y sigue la ley de promedios. No te canses. La ley de promedios de cada 10, uno. Si eres experto, que de cada 10, dos. De cada 10, tres. Va a ir aumentando. Y si eres buenísimo, una persona vas a hablar, vas a escribir. Hasta ese nivel tenemos que llegar. ¿Con quién invertir tiempo? Más que todo, sobre todo, tiempo. No es nomás invertir tiempo con cualquiera, ¿verdad? Tienes que saber con quién invertir tu tiempo. Revisa tus resultados y tu compromiso, tu entrega. Siempre. Todos los días. Resultados. Todos los días. Resultados. Si un resultado es para despedirse y contratarse de nuevo. Tenemos que tener resultados. Tus sueños y lo que estás dispuesto a dar, más. En la vida, nada es gratis. Todo tiene su precio. Un trabajo que hacer. Nunca desistas. Esta es una recomendación. Nunca y nunca desistas. No te rindas. No te des por vencido. Lo único que podría evitar que tú llegues a diamante, es que tú te salgas o abandones. Si no te sales, si no abandonas, aun cuando atrasado, vas a llegar. Ya. Aun cuando aplazándote, igual vas a llegar. Pero si te sales, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. No te apartes de XN. No te alejes de este equipo. Por más que seas experto, solito, nada vas a poder hacer. Mejores en equipo, señores. Mejores en equipo. Y esta figurita es un claro. Tienes que ser como ranita. Si te está yendo mal, pensá como ranita. Mira, a la ranita se lo está tragando, pero él está apretando el cuello. No la va a tragar, porque aquí le está apretando el cuello. La rana es valiente. Nosotros los socios tenemos que ser como ranitas. Nunca te salgas, no te alejes de XN, no te apartes de este sistema de formación. Todos juntos vamos a llegar a Malasia. Todos juntos vamos a llegar a Malasia. Malasia está garantizado. Tu futuro está garantizado. Tu generación está garantizada. Ni siquiera tu primera generación, segunda, tercera generación. Estamos en buenas manos. Estamos en mejor momento. Solamente compra tu entrada y vamos a estar en el campamento de liderazgo. Que Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.